tenemos el día de hoy que la compadre como estamos en el ya se llegó la hora de sanjuana sólo no sé no si ya el 11 11 aniversario 11 aniversario todo el año pasado con él con el décimo esté celebrando 10 años y se va el tiempo volando no oye un gran ambiente y otra pagada la música porque posiblemente empezaba la anovillada está capaz de que salimos todos corriendo ya dio el primer golpe al novillo y pues bueno si lo movió pero bueno yo creo que todos somos adultos aquí podemos controlar todo esto no y qué onda qué ciudad viviste san juanazo dónde va a comenzar todo bueno mira pues por el tema de de los permisos y de que se puso algo fuerte en la situación de poder transitar lo que es el río pilón aunque ya quedó solucionado claro esa situación decidimos hacer el recorrido en lo que son los límites de cadereyta claro vamos a tener todo lo que es el recorrido un poco técnico este por lo que es el hecho del río ramos ramos perfecto en el río ramos vamos a tener lo que es el river party pero yo creo que fue para mejorar por ejemplo hoy te hicieron cambio desde el año pasado y antepasado fue en una concesional se me recuerda la box line y en esta ocasión en esta plaza de todos no yo creo que la gente está mucho más junta está viviendo un buen ambiente va a que como dice un ratito más no sí y de hecho se la van a se la tienen que pasar muy bien está así que es lo que se está viendo ahorita el día de hoy y bueno ya está en la entrega de quizá aquí arriba verdad ahí los de valles que venía también y bueno va a ser la river party donde los difíciles y después en la noche que a ver en la noche tenemos sorpresas como siempre llegando a lo que es el hotel valla escondida y pues la fiesta de siempre no y con grupos musicales y una fiesta sorpresita que tenemos preparada para ustedes perfecto esto es lo que se va a vivir también el san juanazo número 11 así que en 2019 que estamos en el año de esta ocasión y pues bueno pues invitarlos no que se vengan no si vengan para acá acá nos esperamos ya empezó la fiesta así que a darle ahorita nos vemos las compaditas practicamos cuídense mucho bye bueno pues seguimos aquí transmitiendo en vivo para este todo lo que se va a hacer